Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas llevar puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entre se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma está desierta en toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 es mi tenguesón del especial Que cargue encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal de mano, le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reí el puñal de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó la acera mientras veía a esa mujer Que rebó de mano y de muerte herida Ahí le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salada Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada Y créame gente que aunque hubo ruido nadie salió Hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Tomó revólver, puñalos, besos y se marchó Y tropezando se fue, cantando desafinao El coro que aquí les traje y el mensaje de mi canción Es precioso, no La vida tiene sorpresas, sorpresas, tiene la vida, ay Dios Es precioso, no La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios Pero una maga mató de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios Pariente pescador, arla solo que tiraste En vez de un mazate y de un tiburón enganchaste Espacios honor Espacios honor Espacios honor Espacios honor Espacios honor Espacios honor I like to live in America Espacios honor La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios Chovillo de Detonia y de la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida, ay Dios Como decía mi abuelita, el que al último ríe, se ríe mejor Espacios honor Espacios honor Espacios honor Espacios honor Espacios honor La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida en nadie Como una novela de Kafka, el borracho dobló con el gallero La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Espacio Sonora Espacio Sonora